Ese que me da Ese que me llevas Ese que me alejas Ese que no dejas respirar Ese que mareas Ese que me desesperas Ese que me avientas A ningún lugar Viento de la vida Dime que es normal Viento de la vida Donde puedo cobijar Mis miedos Viento de la vida Cuanto hay que esperar Viento de la vida Cuanto hay que esperar Estos dos brazos Que tengo yo Para pelear Aunque no quiero Viento de la vida Viento de la vida Dime a donde ir Porque habré de escapar Si sin más Sin antes Avisarle al mundo Que no es por ser Cobra No es por falta de razón Que me quieras Escapar de este viento Que me aleja Que no me deja Respirar Viento de la vida Dime que es normal Viento de la vida Dime que es normal Dime que es normal Viento de la vida Dime que es normal Viento de la vida Viento de la vida como del santo, viento mis celos Estos dos brazos los tengo yo para pelear Aunque no quieras 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 Aunque no quieras